Bueno, vamos a ir arrancando entonces. Ya dejamos unos minutitos para que se vayan conectando. Primero quiero darle la bienvenida a todos y a todas a este espacio que estuvimos planificando con mucho entusiasmo, con todo el equipo de Rewel y con el objetivo de compartir un poquito más con ustedes y conocernos más. En primer lugar, agradecerles también por disponer de este tiempo para conectar con nosotros y sobre todo con sus bacterias intestinales, que es lo que nos convoca el día de la fecha. Los asistentes, en primer lugar, van a tener las cámaras y los micrófonos apagados por un tema de organización. Si tienen preguntas durante la presentación, arriba tienen un ícono que dice PIR o en inglés, si lo tienen en inglés va a ser QIA. Ahí pueden ir dejando sus preguntas porque más llegado al final de la presentación vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas en vivo. Y aclararles que también la reunión va a quedar grabada y les va a estar llegando a todos por correo después de esta presentación. Así que me presento, yo soy Sofía Sidlik, soy licenciada en Biotecnología y especialista de Producto en Rewel. Voy a estar siendo la moderadora en el webinar de hoy. Las disertantes, en el día de la fecha, son Guadalupe Benavides, licenciada en Nutrición, coach de salud certificada, especializada en microbioma intestinal e impacto en el estilo de vida. También nos acompaña Zulia Pérez, licenciada en Nutrición con Orientación Funcional Integrativa, Salud Digestiva y Enfermedades Autoinmunes. Y también nos acompañan hoy dos personas más. Julieta Ponce, licenciada en Nutrición con Orientación en Mindfulness, Salud Digestiva y Cambio de Hábitos y Carla Marcuzzi, licenciada en Nutrición con Orientación Funcional Integrativa enfocada en el paciente. Pasamos a la agenda que nos convoca hoy. Bueno, vamos a estar hablando un poquito más allá del intestino. Vamos a hablar sobre diversidad y riqueza microbiana. Vamos a entender si estamos o no inflamados. Vamos a combatir el exceso de información que nos podemos encontrar hoy en las redes. Tenemos un bonus track de crononutrición, que es un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre un caso testigo que pasó por nuestros programas. Vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, como ya les comenté. Las pueden ir dejando en el iconito que está arriba, donde dice PIR, para los que se conectaron más tarde. Vamos a hablar sobre un nuevo lanzamiento que estuvimos ya hablando un poquito en redes y que hoy queremos presentárselos. Y lo mejor, para lo último, quédense hasta el final porque va a haber sorteo y alguna que otra sorpresita. Así que le cedo la palabra a Agua de Lupe. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por estar ahí. No sé si me escuchan bien. La idea de iniciar con esta reconexión con nuestras bacterias intestinales, en primer lugar, es entender un poco qué se trata esto de la microbiota intestinal. Quizás algunos de ustedes ya tienen cierto conocimiento, otros no, pero es importante que definamos algunos conceptos. Y para entender las funciones y magnitud de esta microbiota intestinal, les voy a tirar algunos datos curiosos. En primer lugar, cuando hablamos de microbiota, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de microorganismos, pero especialmente de bacterias. Y por eso nos dedicamos en esta charla de hoy especialmente a ellas, porque son las más estudiadas, son las que mayor grado de evidencia tienen. Pero también tenemos que saber que existen otros tipos de microorganismos que conforman la microbiota. Fíjense que cuando hablamos de microbiota, estamos hablando de bichos de microorganismos que no podemos ver a simple vista, pero que se encuentran en todas las cavidades de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos microbiota en la piel, tenemos microbiota en la boca, en la vagina, en el intestino. Y se cree que si nosotros unimos todos los microorganismos que se encuentran en todas las cavidades de nuestro cuerpo, tenemos más estrellas de las que hay en la vía láctea. Entonces, fíjense que estamos hablando de una magnitud increíble y que estamos inmersos en un mundo microbiano y repletos de microorganismos. Cuando hablamos de microbiota intestinal, justamente nos estamos refiriendo a esa microbiota, pero ubicada a nivel del tracto gastrointestinal. El tracto gastrointestinal es muy grande, es muy largo, es como un tubo que se inicia en la boca y que a su vez es la superficie de contacto más grande de nuestro cuerpo con el exterior. Entonces, a mí me gusta entender a la microbiota intestinal, yo soy una fanática del estudio del microbioma, como la maestra de las microbiotas, de todas las microbiotas que les conté. La microbiota intestinal se considera que es como la orquestadora de grandes cambios, porque allí se alojan mayor cantidad de microorganismos, tenemos alrededor de 100 billones de microorganismos dentro de la microbiota intestinal, y a su vez es como una huella dactilar que tenemos, es como nuestro DNI. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos un tipo de microbiota distinta con una composición personal, pero las funciones que cumple la microbiota sí las podemos compartir. Ahora bien, ¿por qué es tan importante el intestino? Piensen que, si hablamos de dimensiones, podemos decir que el intestino tiene una longitud de 8 metros, que lo tenemos todo enrollado a nivel abdominal, pero si nosotros abriéramos ese intestino, podemos decir que ocupa alrededor de una cancha de tenis. Entonces, fíjense de lo que estamos hablando, de la cantidad de microorganismos de un órgano realmente muy grande y que está cumpliendo unas funciones metabólicas, inmunológicas y neuroendocrinas increíbles. Por otro lado, es importante que entendamos que la microbiota es como un órgano funcional, es decir, no es un órgano determinado como puede ser el corazón o un riñón, pero sí es un órgano que tiene tantas funciones imprescindibles para completar las funciones humanas que tenemos que empezar a considerarlo, ya sea en la prevención en salud como también en el tratamiento de enfermedades. ¿Y por qué es tan importante? Porque incluye un montón de neuronas, tiene más neuronas el intestino que la médula espinal y también en el intestino se aloja más del 70% de las células del sistema inmune, de nuestro sistema de defensa. Entonces, quería darles todos estos datos para entender de la magnitud que vamos a hablar ahora sobre nuestras bacterias intestinales y siempre entendemos a la microbiota intestinal como un complejo ecosistema que se aloja principalmente a nivel del colon, del intestino grueso, porque ahí es donde se dan ciertas condiciones de nutrientes. Nosotros a las bacterias les damos casa y comida y ellas nos proveen, vamos a ver ahora de qué funciones, entonces llega alimento a nivel del colon que esas bacterias pueden utilizar para poder subsistir. Y también, me distrae porque cada vez que entra alguien a la sala hacen ruidito, entonces disculpen si corto porque escucho ese ruido. Nosotros les damos entonces a estas bacterias casa y comida y ellas nos proveen de un montón de funciones que necesitamos para poder subsistir. Piensen que la evolución humana no hizo que nosotros, los seres humanos, tengamos ciertas enzimas, ciertas tijeras para degradar los alimentos. Y son las bacterias que tenemos alojadas en nuestro intestino que nos las proveen para poder digerir, por ejemplo, la fibra alimentaria. Entonces ya les voy tirando ciertas funciones muy importantes de la microbiota intestinal, como realmente degradar componentes de la dieta que nosotros los humanos no podemos hacerlo solos. También la microbiota produce un montón de sustancias como vitaminas y también sustancias antiinflamatorias que van a tener función a nivel local del intestino, pero a nivel de todo el organismo. Y otra función muy importante de esta microbiota que está repleta de microorganismos es funcionar como un ecosistema. Ustedes saben que en general cuando hablamos de bichos y de microorganismos nos da miedo, pensamos en enfermedad, pensamos en infecciones, pero en el intestino tenemos una gran cantidad de bacterias benéficas que si las alimentamos correctamente van a poder ganarle en funciones y en lugar a las bacterias patógenas, aquellas que enferman. Entonces vamos a ver a lo largo de esta charla distintas estrategias para poder cuidar nuestras bacterias intestinales. Y por último, yo les puse a la izquierda una foto de microscopía electrónica hecha por un biólogo molecular que es amante del arte y que la se coloreó manualmente para que vean que no pensemos solo en microorganismos que enferman, sino que pensemos en esta microbiota colorida. Ahí vemos distintos microorganismos que tienen diferentes formas y colores que van a cumplir funciones muy importantes que vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. Entonces, también tenemos que entender algo que es sumamente importante. Cuando nosotros pensamos en la microbiota intestinal y en esto de reconectar con nuestras bacterias intestinales, no solo estamos promoviendo un ambiente intestinal favorable, sino que si lo pensamos como comunicación, podemos pensar a la microbiota como un teléfono antiguo con muchos cables que llegan a distintos órganos del cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que yo haga en función a mejorar mi estilo de vida, principalmente la alimentación, que es el factor que más modifica la microbiota intestinal, va a tener un impacto periférico en distintos órganos del cuerpo. Y seguramente han escuchado hablar de estas conexiones. Por ejemplo, el eje intestino tiroides, el eje intestino piel, el eje intestino cerebro, el eje intestino músculo, el eje intestino hígado. Lo que quiero transmitirles con esto es que todo lo que podamos hacer para fortalecer este ecosistema intestinal es esperable que tenga un impacto positivo en todos los demás sistemas. Y esto es una retroalimentación, ¿sí? También lo que sucede a nivel de otros órganos del cuerpo va a repercutir a nivel intestinal. Entonces, vamos a ver de qué manera podemos ir mejorando todo este ecosistema para tener un beneficio periférico a nivel de distintos órganos del cuerpo. Y en ese sentido, lo que estamos buscando es prevenir enfermedad o es acompañar un proceso de enfermedad, siempre teniendo a la microbiota intestinal como protagonista en el centro de la escena como una gran, digamos, interfase entre lo que hacemos y lo que nos pasa. Y en ese sentido, para ir entrando un poco en conceptos que son importantes de entender cuando hacemos ciertas analogías, porque yo creo que mientras más entendemos nosotros en términos generales de microbiota intestinal, más podemos, digamos, llevar adelante comportamientos saludables. Es importante comprender cómo funciona este ecosistema intestinal. Y hay tres parámetros sumamente importantes a evaluar que también los evaluamos en Rewel, pero que es importante que entiendan a nivel de ecosistema. Cuando nosotros queremos saber cómo está esta microbiota intestinal, pensamos en tres cosas muy importantes. La diversidad, la riqueza y la uniformidad. Y para eso les trajimos un ejemplo con frutas. Si ustedes ven en la imagen de la izquierda, van a ver que, vamos a ver, poquitas frutas, o sea, en riqueza de frutas tenemos seis, ¿sí? Seis frutas que las ven ahí muy lindas representadas. En cuanto a la diversidad o a la variedad de esas frutas, tenemos solo tres tipos de frutas, manzana, pera y naranja. Y a medida que nos vamos yendo hacia la derecha, lo que van a ir viendo es que vamos a ir modificando algunos de estos parámetros. En la segunda imagen tenemos la misma riqueza, porque tenemos la misma cantidad de frutas, la misma diversidad, porque tenemos tres frutas diferentes. Pero fíjense que, ¿qué es lo que cambió? Cambió ese balance, esa uniformidad, porque ahora tenemos dos frutas de cada una. Ahora, en la imagen siguiente vemos una mayor riqueza. Tenemos más cantidad de frutas, más variedad de frutas. Aparecen la banana, la uva, la frutilla, el kiwi. Pero si nos acercamos a la última imagen, sosteniendo la misma cantidad, 15 frutas, la misma variedad, siete variedades distintas, tenemos una muy buena uniformidad, porque tenemos dos de cada una. Y esta es una manera de representar lo que buscamos a nivel de la microbiota intestinal para tener un mejor estado de salud. Entonces, vamos del menos hacia el más. Una microbiota robusta, diversa y saludable va a ser aquella que tenga una mayor diversidad, riqueza y uniformidad. Y estos son conceptos que ya se empiezan a escuchar en las redes sociales. Esto de disbiosis, eubiosis, ¿a qué se refiere? ¿Qué significa? Y a mí me gusta hacer un ejemplo muy práctico y didáctico. ¿Cómo llevamos tu microbiota intestinal de un desierto a una selva tropical? ¿Qué quiere decir esto? Un desierto tiene, es un, si hacemos una analogía con los ecosistemas de la naturaleza, decimos que es un ecosistema menos rico, porque hay pocas especies. En cambio, en una selva encontramos muchas plantas diferentes, encontramos animales que viven en equilibrio. Entonces, un ecosistema intestinal robusto va a ser aquel que se asemeje más a una selva tropical, va a estar más preparado para las perturbaciones externas. En el caso de un ecosistema de la naturaleza, si hay un incendio, aquel que tenga mayor diversidad de especies va a estar más preparado para poder sobrepasar esa perturbación. Y eso mismo pasa en la salud. La ciencia ha demostrado que hay una gran correlación entre esta diversidad, esta riqueza, siendo una microbiota más resiliente, un sistema inmune más fuerte, y también, algo que es muy importante, menor cantidad de síntomas. Porque una cosa es no saber qué está pasando de adentro, y otra cosa es que estos síntomas pueden estar afectando nuestra calidad de vida. Entonces, el mensaje para que se lleven es busquemos maneras para fortalecer a nuestro ecosistema intestinal que sea bien rico, bien diverso en bacterias intestinales para que sea mucho más resiliente. Y acá nos gustaba representar no solo el ecosistema intestinal, sino qué pasa con lo que hacemos. Piensen que la manera de alimentarnos es el factor que más modifica a la microbiota intestinal. Entonces, una disbiosis, esta alteración en este equilibrio dinámico intestinal, se asemeja más a una dieta muy monótona, a la típica dieta de los argentinos de comer carne con papas. En cambio, un estado de eubiosis de una microbiota bien resiliente y un sistema inmune más fuerte va a estar asociada a una dieta mucho más variada, mucho más colorida, y con mayor presencia de fibra alimentaria que se encuentra en los alimentos del reino vegetal. Entonces, es importante entender que lo que ponemos en la mesa, cuáles son nuestros hábitos de alimentación, van a determinar en gran medida cómo está compuesta nuestra microbiota intestinal. Hay una gran correlación entre lo que hacemos, entre lo que comemos y nuestras bacterias intestinales. Y esto está representado en esta imagen que es muy elocuente porque muestra, por un lado, la dieta occidental con la pobre pizza, donde tenemos un solo comensal, un solo microorganismo sentado para comer esa alimentación que podemos decir que es rica en grasas, que es baja en fibras, que no hay una gran variedad. En cambio, si nosotros comenzamos a comer una buena cantidad y variedad de alimentos como las legumbres, los frutos secos, las semillas, los cereales integrales y también la proteína animal, fíjense cómo diversificando los alimentos de los platos tenemos muchos más comensales a comer. Hay más bacterias, mayor riqueza, más diversidad. Fíjense que hay bacterias de distintos colores y por ende tenemos un microbioma mucho más resiliente. Ahora pensemos en qué me causa esta disbiosis, este desequilibrio, esta alteración, no solo en la composición, sino en la funcionalidad de la microbiota. Una microbiota en disbiosis va a producir menor cantidad de sustancias antiinflamatorias, va a producir más cantidad de sustancias proinflamatorias y van a tener un efecto, como ya dijimos, en distintos órganos del cuerpo. La realidad es que si ustedes se fijan en esta imagen, la mayoría de los factores tienen que ver con lo que hacemos, con nuestros hábitos, con nuestro estilo de vida. Si consumimos una alta cantidad de medicación, de antibióticos, si estamos bajo una gran presión o estrés, si consumimos excesivamente alcohol, conforme pasa la edad, también nuestra microbiota naturalmente va siendo menos diversa y menos rica, pero hay muchas cosas que podemos ir previniendo y a su vez cómo está nuestro peso corporal y cómo están los factores de inflamación crónica de bajo grado. Si es esta inflamación silenciosa que sucede un poco asociada a cómo se encuentre esta microbiota intestinal y por último algún factor genético, pero piensen que podemos decir que solo un 9%, un 8, un 9% de nuestra microbiota intestinal es realmente heredable. El resto depende de lo que hacemos. Y en ese sentido me gustaría que nos detengamos un poquito y pensemos si nos sentimos reflejados con algunos de estos síntomas. ¿Sí? Cansancio, ansiedad, niebla mental, constipación, diarrea, dolor abdominal, distensión, hinchazón, exceso de peso, piel seca, estrés. Bueno, son síntomas que nosotros reunimos porque son los síntomas más frecuentes de nuestros pacientes, de nuestros consultantes, de las personas que participan en Rewel y que en realidad nos está mostrando esto es realmente la punta del iceberg. Nosotros en la punta del iceberg vemos lo que nos pasa, toda esta sintomatología, pero por debajo tenemos que buscar las causas, tenemos que buscar las correlaciones y una de esas puntas a buscar en la base del iceberg que no estamos viendo realmente son nuestras bacterias intestinales, nuestra microbiota intestinal. Y por último, para ir cerrando con esta primera parte que me toca a mí e ir dando lugar a Surya y al resto del equipo, queríamos compartirles todo este concepto de permeabilidad intestinal. Está muy de moda en las redes hablar de hiperpermeabilidad intestinal, pero tenemos que entender de lo que estamos hablando. En primer lugar, el intestino es permeable por naturaleza y debe serlo porque necesitamos absorber agua y nutrientes y eso es fisiológico, normal y debe suceder. El problema se presenta cuando hay un aumento poco controlado de la permeabilidad y en este dibujo lo ven claramente representado. Hacia la izquierda tenemos tres células con células intestinales con pelitos que son las vellosidades que permiten la absorción y fíjense que hay como unos cinturones, unas pequeñas rayitas que se llaman proteínas de unión que tienen a estas tres células bien unidas, unidas unas a otras y esto refleja un intestino bastante saludable. Y hacia la derecha vemos solo dos células intestinales que tienen un espacio entre esas células mucho mayor y ¿qué es lo que va a pasar acá? Lo que va a suceder es que va a pasar contenido de la luz del intestino a la circulación al medio interno que no queremos que pase contenido muy grande son restos de alimentos, toxinas, bacterias que no deberían pasar y que están pasando y están produciendo una exacerbación en la respuesta del sistema inmune y esto está muy ligado a la inflamación crónica silenciosa de bajo grado que es la puerta de entrada a las enfermedades de la vida moderna, a las enfermedades asociadas a la inmunidad y a todos estos problemas que tenemos de intolerancia a alimentos, de mala absorción y demás. Entonces, para que lo entiendan de manera gráfica, estas puertas en un intestino saludable la puerta entre las células está casi cerrada, está levemente entornada para que pase aquello que tiene que pasar agua y nutrientes que necesitamos. En cambio, en el intestino hiperpermeable esa puerta está abierta de manera constante y a su vez llevándolo a un caso práctico de un colador de fideos podemos pensar que el intestino saludable es un colador de malla chiquita y el intestino hiperpermeable es un colador que tiene los agujeros grandes, un colador de malla gruesa. Bueno, y yo los voy dejando, voy terminando con esta intervención, espero que les haya servido esta primera parte y ahora vamos a seguir con Zuria que nos va a contar el resto de las novedades y seguir con la agenda. Muchas gracias. Gracias, Wadi. ¿Cómo están? Bueno, un placer compartir este espacio con ustedes y este tema que tanto nos apasiona. Así que vamos a empezar con esta segunda parte de la presentación hablando un poco sobre este exceso, esta intoxicación o sobrecarga de información a la que estamos expuestos todo el tiempo debido al celular, a las pantallas que tenemos al alcance constantemente y que a uno como persona común y corriente le cuesta muchísimo poder diferenciar qué información tiene detrás evidencia científica actualizada y qué no. Eso pasa muchísimo hoy en día en las redes sociales. No sabemos si hay una persona que es profesional detrás, que se basa en evidencia o no, simplemente en vivencias propias y eso muchas veces puede generar complicaciones y justamente confusión. Entonces, la idea de esta sección es poder debatir un poquito sobre este tema. Bien, bueno, esta primera frase que traemos que es muy habitual en los consultantes en Rewel y también seguramente se sienten identificados muchos es esta de las legumbres me inflaman. Por lo general hay muchas personas que consumen legumbres y generan, sienten muchos gases, mucha inflamación, hinchazón, dolor abdominal y con respuesta a esto que sucede, bueno, las dejan, evitan consumir legumbres, no dejan de formar parte de la dieta que de hecho es muy habitual en nuestras consultas que las legumbres no estén en nuestro plato. Entonces, acá como recomendación lo que les traemos es, obviamente, no porque te inflame o te caiga mal, tenés que dejarlas, sino que tenés que darles una segunda oportunidad, quizás revisando la forma en la que estás consumiéndolas. ¿Sí? Es fundamental ese alimento por excelencia de las bacterias que mejoran un montón nuestro microbiota y nuestros microbiota buenos en la microbiota. Entonces, hay que incorporarlas por lo menos dos veces por semana y si encima sos una persona que opta por no consumir alimentos de origen animal, más veces todavía tienen que estar estos alimentos en tu plato. Entonces, acá la clave es saber cómo incorporarlos. En una primera instancia puede ayudarte muchísimo optar por las legumbres que son enlatadas, ya que como sabemos están remojadas mucho tiempo, podemos claramente las sacamos de su líquido, las lavamos bien e inclusive si las procesamos, las consumimos en pastas o en alguna preparación pisadas, puede ayudar muchísimo más a que nos caigan un poco mejor. Para después sí progresar las que son secas, que son las que sí recomendamos porque son naturales, siempre remojándolas. Las lentejas turcas que son las que primero siempre recomendamos comenzar porque son muy fáciles de digerir, no hace ni siquiera falta remojarlas, se pueden cocinar bien y consumir de esa manera, van muy bien, caen por lo general muy bien, para después sí progresar a las que son de menor, mediano y mayor tamaño, ¿sí? Siempre remojadas por lo menos entre 12 y 24 horas. Esa agua de remojo puede tener una bajadera aurel, alga kombu, algún fermentado líquido como vinagre de manzana sin pasteurizar, que ficó mucha, para después cocinarlas bien y como les decía recién, inclusive pueden, si no se animan, procesarlas para después sí progresar a la versión entera. Esta progresión por lo general no falla, siempre hacemos referencia a personas que no tienen ningún tipo de diagnóstico de alguna complicación intestinal, ninguna enfermedad diagnosticada referida a lo intestinal, pero sí es muy habitual que suceda esto, ¿no? En personas que no tienen complicaciones consumen legumbres y por falta de costumbre, por esta fibra tan buena que tienen las legumbres, el intestino como que tira la bronca y dice, no, bueno, ahí la alternativa es, bueno, voy a seguir intentando, voy a realizar esta progresión para que de alguna manera pasar esta barrera de estos síntomas y salir agriosos y poder aprovechar los beneficios que tiene este grupo de alimentos en nuestro microbioma. Bien, otra frase muy habitual que hoy en día pasa mucho es esto de seguir una dieta sin gluten, ¿sí? ¿por qué? Porque me inflama, porque me cae mal, porque lo escuché de una amiga, porque lo vi en redes sociales. Y acá hay una situación, si esto sucede porque por decisión propia yo decidí evitar el TAC o el gluten o la harina de trigo principalmente y me siento mejor, bueno, eso es respetable y más aún si te lo recomendó algún profesional, siempre salvando las distancias, no de una, como decía recién, de una celiaquía, de una sensibilidad o una alergia puntual, bueno, si vos decidís llevar a cabo esta dieta, perfecto, pero que esto no implique que restrinjas muchísimo tu dieta, ¿sí? Porque esto es muy habitual que la persona que deja de consumir harina de trigo pasa a consumir harina de arroz blanca refinada o arroz blanco cocido y estamos perdiéndonos muchísimo de las propiedades que tienen el resto de los cereales que forman parte de este grupo, ¿sí? Y más aún de los que son integrales, las versiones de los granos enteros. Esta comparación nos sirve muchísimo para decir, bueno, llevo a cabo esta dieta pero voy a tener una lección inteligente, ¿no? En vez de optar por este arroz blanco cocido que en un cuarto de plato no tenemos prácticamente ni fibra ni proteína, voy a optar por quinoa cocida que también en un cuarto de plato como verán tiene mucha más fibra y más proteína, inclusive mejor perfil de aminoácidos en cuanto a esta proteína, ¿no? Entonces, la idea de este tema es que no es que no dejes el gluten porque depende muchísimo de cada caso, en eso sintimos un montón, pero que esta restricción no impacte en tu microbioma, ¿sí? Porque como hablaba recién, Guad, la diversidad es clave. Si uno no tiene diversidad en su dieta de plantas, nuestro microbioma también va a ser pobre, ¿sí? Va a condensar con esto. Entonces, una manera de poder reconectarnos con nuestras bacterias es poder variar en este grupo tan importante. También algo muy habitual es que las personas que dejan de consumir gluten consumen premezclas industriales que, como sabemos, tienen harinas refinadas, sin TAC, pero refinadas. Acá les traemos una receta de una premezcla que es sin gluten pero que es integral que justamente beneficia muchísimo más a nuestras bacterias y pueden sacar una foto, obviamente, para que la puedan llevar y la puedan hacer en casa. Es muy sencilla, necesitan harina de sorgo integral, harina de trigo sarracino integral, harina de arroz pero su versión integral, pécula de mandioca y, obviamente, una cucharadita de goma sántica para ayudar a que esa preparación quede mejor. ¿Sí? Bien, y por último, esta frase muy habitual en las redes sociales, esto de poner un poco el foco, demasiado el foco en estos alimentos que son reales, naturales y que insistimos muchísimo en que hay que tenerlo en la dieta todos los días, que es la fruta, ¿sí? No como fruta seguido porque tiene azúcar. Bueno, la idea acá, que se lleven como recomendación, no les pasa esto de, bueno, ponemos mucho el ojo, la mira, en la fruta, en la verdura, en los frutos secos, en el que tiene grasa, bueno, empezamos a poner el foco en lo que realmente nos hace mal, que son estos productos que sí tienen azúcar agregada, que están en las góndolas, que son esos productos procesados, que a largo plazo son los que nos generan esta inflamación crónica de bajo grado que nos comentaba recién Wadi y que impactan muchísimo en nuestra salud, ¿sí? Entonces, pensemos a la fruta como un alimento que tiene una matriz, que tiene un montón de vitaminas, de minerales, de microorganismos también que forman parte de esta misma fruta y que también van a favorecernos a nosotros, de higatos de carbono que nos dan energía, de agua que nos hidrata muchísimo, de, bueno, calcio, minerales y vitaminas, que van a ayudar justamente a nutrirnos en el día a día. Acá para llevarnos una recomendación es que, bueno, por lo menos dos frutas al día tiene que estar, tiene que haber en nuestra dieta, variar, insistimos mucho en esto de que haya variedad, que no siempre consumamos una banana y una manzana, sino que aprovechemos las frutas de estación. Hoy en día, ahora tenemos en este momento frutos rojos, que ahora vamos a hablar un poquito sobre eso, que nos aprovechemos, que variemos y que tratemos de consumirlos enteros. Porque también pasa mucho esto, que hay personas que optan por consumir la fruta solamente a través de un exprimido y de esa manera estamos desaprovechando la fibra que es tan importante y que va a favorecer, no solo nos va a dar estos beneficios que hablábamos recién, sino también va a impactar, va a ser que impacte este azúcar, esta fructosa de la fruta de una manera distinta en nuestro organismo, en la sangre. Como les decía recién, la fruta es una excelente manera de poder incorporar los polifenoles, que es un compuesto químico que está dentro, que forma parte de muchos alimentos de origen vegetal, de aquellos que como verán son de un color bien intenso, por ejemplo, como les comentaba, los frutos rojos que ahora son de estación, están frescos, están riquísimos, otros alimentos también muy saludables como algunos frutos secos, chocolate con un porcentaje de cacao elevado, el amargo, alcauciles que también ahora son de estación, brócoli, ciruela, cebolla morada, en todos estos alimentos que a ustedes les llame bien la atención el color es porque tienen polifenoles y lo que tiene bueno este compuesto es que es súper antioxidante y que llegan entre un 90 y un 95% intactos del intestino, obviamente sirviendo de sustrato de alimentos, de estas bacterias, mejorando el perfil de bacterias que tenemos en el intestino, modulándola y obviamente beneficiándonos, ¿no? Así que una recomendación es también incorporar dos frutos al día y que una de estas porciones sean algún fruto rojo que nos permita justamente reconectarnos con las bacterias a través de los polifenoles. Bien, y ahora que, como para ir salando, ¿qué es lo que nos dice la ciencia, no? Bueno, recién charlábamos un poco sobre estas frases típicas que escuchamos en las sesiones o en el día a día, ¿no? ante nosotros. Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo la ciencia hoy para que nos llevemos algunas recomendaciones también extras? Hay estudios muy interesantes que están saliendo que hacen referencia a la importancia, como les hablaba recién, de las frutas, ¿no? Esta matriz alimentaria que tienen las plantas que además se está viendo que además de traer minerales, vitaminas, fibra, traen consigo mismas también bacterias, ¿no? Que al consumirlas, principalmente las frutas y las verduras de forma cruda, llegan a nuestro intestino generando beneficios también, ¿no? Algo muy llamativo, curioso, es que el 3% del microbioma del adulto está representado por microbios de alimentos, ¿sí? Puntualmente, como les decía, ¿no? Estos que llegan crudos, que consumimos crudos y que llegan a nuestro intestino, así que otra razón para consumir plantas. Otro tema también muy interesante que se está... Ah, bien, bueno, con respecto a lo anterior que es a lo que hacía referencia el gráfico, bien, perfecto, gracias, Jody, es la importancia de cuidar los suelos, ¿sí? Porque el suelo que es donde se va a plantar la semilla, se va a cosechar y se va a generar este alimento, esta planta que va a llegar de alguna manera al comercio al que nosotros compramos y llega el alimento a nuestra mesa e ingerimos, la calidad de ese suelo va a depender justamente también de la calidad de nuestro microbioma intestinal. Entonces, es clave ver cómo mirar todo, mirar al sistema como un todo, no solamente a poner el foco de nuestro microbioma, sino que saber que ya desde la forma en la que se produce ese alimento también va a impactar de alguna manera en la calidad, en el tipo de microbioma que tenemos nosotros y el tipo de bacterias que habitan nuestra microbiota intestinal. Suri, te interrumpo un segundo para avisarte que ya nos queda un poquito de tiempo y para los asistentes que se queden, que se vienen sorpresas y que si tienen preguntas arriba donde dice P y R nos pueden dejar consultas que en un ratito vamos a estar respondiéndolas en vivo en inglés lo pueden llegar a tener como Q&A y bueno, eso sería como para que vayamos avanzando. Excelente, perfecto. Bien, esto de forma rápida es más que nada otra excusa también para incorporar fermentos puntualmente al yogur que es súper accesible, es rico, es fresco más en este momento por la asociación que tiene el consumo de yogur con la prevención de diabetes y enfermedades córnicas no transmisibles así de como recomendación para que se lleven a casa traten de incorporar al menos tres veces por semana yogur para poder aprovechar estos beneficios siempre que sea lo más natural posible inclusive este puede hacer en casa y bueno si podemos ya pasar a uno por día sería excelente y por último como hablamos recién es un bonus track en realidad pero es un tema que está en auge y que es súper interesante es esto de la crononutrición siempre estuvo muy el foco en cuánto comer y en qué comer y no tanto en el cuándo que es justamente lo que hace referencia a la crononutrición que es esta alineación necesaria ante lo que comemos y los ritmos circadianos de nuestro cuerpo si estos ritmos circadianos son justamente ciclos que duran 24 horas por ende un día que van a ir marcando ciertos procesos fisiológicos por lo cual por el cual pasa nuestro cuerpo como la imagen bien lo refleja vamos a dormir en donde se va a liberar justamente antes de que anochesca más concentración de melatonina ciertas hormonas que nos van a favorecer el sueño para poder reponernos y descansar y a medida que ya nos levantamos pues el estímulo de la luz va a disminuir la concentración de esta hormona para poder despertarnos y se van a liberar otras a lo largo del día que nos va a permitir poder rendir y metabolizar alimentos hacer ejercicio para después volver a repetir ese ciclo entonces es clave poder adaptar nuestra dieta a estos procesos para que se lleven a casa recomendaciones con el fin de poder alinear la dieta a estos ritmos circadianos es mi bien ser evidente levantada lo ideal sería que puedas exponerte a la luz del sol si puedes encima además caminar y exponerte a hacer ejercicio a la luz del día muchísimo mejor que la comida principal sea al mediodía que no sea más allá de las 3 de la tarde que a medida que empieza a pasar a bajar el sol si el atardecer anochecer evitar hacer ejercicio durante antes de 2 o 3 horas de ir a dormir y evitar obviamente 2 horas antes a la hora de irse a dormir pantallas y luces muy fuertes porque eso va en contra de nuestro de nuestros biorritmos obviamente que estas cenas sean lo más livianas posible si no tan tarde porque como veíamos recién es realmente de día cuando el cuerpo está preparado para poder metabolizar alimentos y tener más tolerancia a la glucosa y así poder producir insulina que va a ayudar a absorberla cosa que esto de noche se dificulta muchísimo y esto es por eso que hay 5 veces más probabilidad de tener obesidad esto de ir picoteando todo el día va en contra también de nuestros biorritmos las citas restrictivas también y lo ideal siempre es arrancar el día desayunando no extenderlo más de 2 horas hacer el desayuno cuando uno tiene hambre pero evitar que se junte con el almuerzo o directamente almorzar tratar de por lo menos que el ayuno sea nocturno de 12 horas bueno y esto que decía recién el desayuno dentro de las 2 horas después de despertarse almorzar no más allá de las 15 horas y cenar idealmente antes de las 21 horas si es antes mejor y esperar un rato para Isadomi muchísimas gracias Sur y Wadi ahora les voy a contar cuál es la novedad que nos convoca también en el día de la fecha es un relanzamiento en verdad queremos bueno anunciarles que ya está disponible para su compra nuestro programa evolución continua algo que nos venían pidiendo hace muchísimo tiempo hasta el momento era necesario que pasen por el programa perfil completo para poder acceder a este servicio a este programa pero desde el momento desde ahora en verdad ya pueden comenzar solamente con la parte de evolución continua y luego más adelante si es que quieren pueden hacer el análisis de ADN agregar la parte de perfil completo cuál es la diferencia principal entre ambos programas Wadi si querés pasar la DIAPO la diferencia principal es que perfil completo incluye tanto análisis de ADN para poder conocer todas las predisposiciones genéticas que esconde nuestro código genético y también el test de microbioma se realiza solo una vez y en cambio evolución continua que es lo que estamos proponiendo hoy se enfoca bien en la microbiota intestinal y se puede realizar varias veces a lo largo del tiempo con el objetivo de monitorear la evolución del microbioma y cómo el impacto de los hábitos va modificándolo a lo largo del tiempo ambos programas y esto es muy importante incluyen una sesión con nuestro equipo de profesionales que ya las presenté al principio que son las disertantes también algunas que están por ahí conectadas incluyen una sesión de nutrición con especialistas en el área quienes van a diseñar un plan de hábitos que va a estar enfocado en la salud integral de las personas y en el bienestar de la microbiota intestinal así que eso quiero recalcarlo porque es sumamente importante y de muchísimo valor dentro de nuestra propuesta voy a dejar ahora a Wadi bien seguimos vamos a hacer una presentación de un caso testigo que ya pasó por nuestros dos programas para que comprendan un poquito más de qué va bueno queríamos contarles un poco realmente qué pasa en la vida real de las personas que pasan por este programa como les contaba Sofi esta persona es un hombre de 62 años que hizo el kit inicial que trae toda la investigación de su código genético su propensión genética a enfermedades y a su vez se analizó el microbioma intestinal y en ese sentido vemos cuál es su tendencia desde la genética y cómo con el microbioma intestinal modulándolo a través de los hábitos podemos mitigar y hacer que esas propensiones no se desarrollen y contarles cortito pero para que se lleven una idea de cómo apuntamos y cómo trabajamos esta persona tuvo en sus resultados algunos parámetros genéticos que le dan propensión a enfermedad tiroide autoinmune él ya estaba haciendo un tratamiento con levotiroxina pero él desconocía esto salió de la sesión nutricional después de obtener los resultados él desconocía el componente de sus anticuerpos en sangre no sabía nunca había escuchado esa posibilidad de evaluar cuál era sus niveles de anticuerpos ligados a este hipotiroidismo de Hashimoto y también en Riewel obtuvo mayor propensión a déficit de ciertas vitaminas entre ellas la vitamina D que es una vitamina muy ligada a la inmunidad y muy asociada con este hipotiroidismo de Hashimoto entonces luego de la sesión le sugerimos que pudiera ver un endocrinólogo hacer este interconsulta y ver justamente conocer sus anticuerpos conocer sus valores de vitamina D y ver si necesitaba suplementación eso tenía que seguirlo con su médico de cabecera pero nunca en todos los médicos que había ido en todo su trayecto como paciente nadie se lo había dicho otro dato importante de su salud es que dentro del riesgo poligénico de enfermedad cardiovascular que se evalúa en Riewel él realmente presentó un riesgo muy elevado entonces trabajamos mucho sobre sus hábitos de alimentación y del estilo de vida y qué es lo que pasó con esta persona hicimos un plan de alimentación con muchos aspectos de los que hemos conversado hoy aumentar el consumo esto es personalizado así que esta persona tenía que aumentar el consumo de legumbres tenía que aumentar el consumo de cereales de grano entero cereales integrales entre ellos un poco de los que hablamos quino trigo sarraceno amaranto le hicimos una propuesta de nuevos cereales a incluir en su alimentación aumentar el consumo de semillas aumentar el consumo de pescado grasos de mar por el omega 3 porque tenían muy bajo consumo y ese riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular y estas sugerencias de aumentar la variedad de vegetales y de hacer todos estos seguimientos a nivel de su médico de cabecera y qué es lo que pasó cuando nos volvimos a ver lo que hicimos fue invitarle a esta persona a participar también de un proyecto porque recibió suplementación con ácido butírico y evaluamos su microbioma al inicio donde les mostré ese plan de hábitos inicial y después evaluamos su microbioma en julio la primera muestra fue en enero y la segunda de su microbioma intestinal solamente porque su genética no cambia y ya la teníamos fue en el mes de julio y fíjense que en forma gráfica solo elegimos tres marcadores que están relacionados un poco con lo que hablábamos la riqueza la diversidad del microbioma y la producción de ácidos grasos de cadena corta entre ellos el butirato que es realmente un factor antiinflamatorio fíjense cómo esos parámetros se ven claramente en el progreso de una muestra a otra cómo mejoraron pasaron a niveles que están en verde que quiere decir que aumentaron el promedio o en el caso por ejemplo de la riqueza él venía con una cierta buena riqueza de microorganismos que también aumentó entonces fíjense cómo nosotros podemos ir personalizando este proceso en función de esos resultados a esta persona en esta segunda sesión también se le dio un nuevo plan de hábitos que hicimos ajustes sobre el primero entonces es un proceso de mejora continua que desde Rewel consideramos que puede ir acompañado porque existe esta correlación y esta medición objetiva de lo que sucede a nivel del microbioma intestinal y de lo que pasa con los hábitos esa persona a su vez fue muy interesante porque en la consulta en la segunda consulta cuando revisamos todos estos progresos yo tuve que repreguntarle muchas veces porque él me decía no la verdad que no hice tantos cambios claro él no percibió los cambios que hizo porque fueron cambios muy graduales pero la realidad es que bajó 6 kilos de peso mejoró sus glucemias tenía los anticuerpos antitiroidios elevados cuando fue al endocrinólogo y tenía la vitamina D baja que requirió suplementación entonces fíjense que esto es un enfoque que va más allá de solo lo que pasa con nuestras bacterias intestinales y incorporó cereales de gran entero incorporó legumbres incorporó semillas dejó las harinas refinadas no era digamos el objetivo dejar las harinas refinadas pero en ese proceso él empezó a hacer panes en su casa con quinoa con semillas con trigo sarraceno entonces fuimos acompañándolo en un proceso de cambio con hábitos sencillos a implementar pero que realmente se vieron en cómo él se sentía mejoró su evacuación intestinal él iba al baño tres veces a la semana y esto realmente le producía un disconfort abdominal importante y empezó a ir al baño todos los días y eso fue una tendencia que él refirió esto lo mejoré y lo pude sostener y estaba feliz con eso porque piensen que es un gran cambio de ir tres veces a la semana a ir todos los días y a su vez cuando iba tres veces a la semana sentía digamos dolor abdominal o distensión abdominal así que fue muy enriquecedor contarles este caso solo de ejemplo de los muchos que tenemos perfecto vamos a pasar entonces a las preguntas en vivo voy a ir yo leyendo y Wada o Suri me avisan quién la toma acá hay una que me gusta mucho porque es bien enfocada en las personas dice si tengo de Felipe dice si tengo muchas cosas para cambiar por dónde me recomiendan empezar bien no sé Wadi si querés no dale empezá dale bien excelente muchos tips dale entre las dos perfecto clave es bueno insistimos mucho en esto empezar a incorporar más plantas más alimentos de origen vegetal lo más variados posibles si esto de alguna manera a veces poner el foco en lo que tengo que eliminar estresa muchísimo más que lo que uno puede agregar y a la hora de agregar sin darte cuenta estás desplazando otras cosas si entonces clave es esto empezar a optar más alimentos ir a la grulería y empezar a ver alimentos que no conoces que nunca viste que son de estación y probar si hay que insistir muchas veces con el paladar como para que los gustos empiecen como a incorporarse y decir bueno esto lo voy a empezar a poner y que el plato sea lo más colorido variado posible esa puede ser una una buena estrategia como para arrancar me gustó y me encantaría sumar en esto de no pensar en el todo o nada o hago todo o no hago nada eso no nos sirve nos termina frustrando empezar de a poco hacerte una lista para ir a la verdurería si no hay siete o catorce frutas en la heladera en una semana claramente no las vas a consumir o sea empezar con el momento de la compra e ir de a poco variedad más plantas y empezar a tomar conciencia sacate fotos de tus platos y sé tu propio juez de qué estás haciendo y de a poquito ir digamos incorporando pequeñas rutinas sencillas en tu día incluso esto que acabamos de contar en las recomendaciones que dimos también hay muchas cosas que te pueden incorporar tranquilamente de a poco y vas sumando también muchos cambios buenísimo voy con otra pregunta de Jimena la recomendación de yogur es yogur solo con bacterias acidolácticas o es preferentemente es preferente elegir uno con algún probiótico bien ahí perdón Jimena era perdón me olvidé el nombre Jimena Jimena perfecto ahí como recomendación general ya incorporar un yogur natural que normal clásico ya es un buen paso está buenísimo porque estás incorporando un fermentado después va a depender el caso o las ganas de poder ya pasar a uno que tenga fermentos puntuales dependiendo mucho también en tu caso eso es medio individual pero bueno hoy en día hay en el mercado ya yogures naturales que tienen incorporados probióticos puntuales y que están buenísimos cualquiera o sea tranquilamente podrías incorporarlos y estarías inclusive incorporando más beneficios y ahí agregar que los perdón que los alimentos fermentados como el yogur que es tan fácil de encontrar son considerados los rescates de la vida desarrollada y moderna hemos evolucionado a perder tantos microorganismos que incorporar esta mínima dosis de 100 gramos de alimentos ricos en microorganismos ya sea un chucrut sin pasteurizar el yogur o kefir o lo que fuere es una forma fácil de incorporar microorganismos vivos y como les contó Suria el hecho de comer frutas y verduras bien lavadas pero crudas excelente voy con una que me gusta que dice una pregunta ¿es válido comer legumbres enlatadas o esto puede perjudicar el microbioma? y esto es algo que resuena bastante con River sí totalmente no sé Wadi yo algo voy aportando la realidad es que como les decía en un comienzo ya el hecho de tener si es una persona que no consume legumbres ya el hecho de tener enlatadas que es súper práctico y está al alcance ya es un gran paso que no consumirlas y que consumir un procesado u otro tipo de alimentos entonces clave si estás arrancando y querés empezar a incorporarlas el enlatado inclusive te va a favorecer muchísimo con esto de los síntomas que comentaba recién después sí se sabe hay muchos un tema que es esto del enlatado el aluminio en sí en el que el alimento está expuesto todo el tiempo por eso insistíamos también esto de que se lave bien el alimento una vez uno lo consuma y después pasar si podés a uno seco no vivir de enlatados ya sea de legumbres o lo que sea como también lo que es el atún por ejemplo o los pescados que nos salvan de un montón de situaciones pero la idea es que la base de la dieta sea alimento real y natural fresco perfecto ahí voy con una más espérenme que ahí me está cargando hay una que me gustó mucho de Laura que dice ¿cómo se explica que personas con la misma alimentación tengan situaciones de bienestar o síntomas muy diferentes? ¿cómo influyen los aspectos distintos a la alimentación en qué forma? gracias me encantó esa pregunta porque es algo que yo omití decir que la respuesta a la alimentación depende en gran medida de nuestras bacterias intestinales la tolerancia a los alimentos por un lado es diferente si nuestra microbiota está bien robusta y diversa a que si no lo está lo que se vio es que si nosotros llevamos adelante una dieta completa variada o sea que no una dieta restrictiva donde sacamos grupos de alimentos o no consumimos ciertas plantas la dieta realmente completa y que aportamos distintos tipos de fibras estamos alimentando distintas bacterias intestinales que cumplen funciones complementarias y realmente la respuesta es individual y ese es un poco el espíritu de Rigwell es ver cómo estás vos en tu bioindividualidad desde tu genética hasta tu microbiota intestinal para ver cuál es tu respuesta individual y trabajar realmente sobre tu situación y sobre tu caso sobre tus bacterias intestinales y sobre tu genética y la respuesta diferente tiene que ver parte con esto hoy con la última y ya cerramos esta sección acá Silvia pone me gustaría saber si ser vegano es contraproducente los yogures veganos sirven para nuestro intestino o tiene que ser de leche de vaca bueno re buenas preguntas a ver el patrón de dieta rica en plantas es un patrón que puede tener beneficios para el microbioma al igual que la dieta mediterránea tradicional que tiene proteínas es decir por un lado priorizar la elección personal segundo si uno hace una dieta vegana tiene que estar asesorado por un profesional para hacer una dieta completa a nivel de proteínas de hierro y demás y de vitamina B12 por supuesto que tiene que estar suplementada clave y los yogures bueno no sé si querés responderle Suri de los yogures sí en cuanto a los yogures obviamente también se cumple el rol de un fermentado y es una excelente acción en personas que son veganas que son intolerantes a la lactosa y que quieren consumir o inclusive están haciendo una dieta libre de caseína para una enfermedad autoinmune por ejemplo puede ser una excelente opción y está cumpliendo también esto de incorporar un fermento sí totalmente son muy buenos también bueno perfecto entonces pasamos a la parte que seguramente todos estaban esperando al sorteo vamos a sortear un programa de evolución continua a ver bueno Cata va a compartir la pantalla un segundo así hace el sorteo bárbaro tomo el control un segundo chicos para la parte más divertida que es el sorteo de este kit de evolución continua ya tenemos cargado todos los nombres de los participantes que estuvieron en la reunión así que vamos con la cuenta regresiva esto es totalmente aleatorio y cuando termine les vamos a estar contactando para que tengan su kit gratuito y puedan pasar por la experiencia bárbaro tenemos un ganador Estela Masa Estela Masa está presente en la reunión si Estela Masa está presente buenísimo y si no igualmente nos vamos a contactar con ella por por medio de correo electrónico y le pasamos le pasamos el cupón para que pueda acceder a evolución continua y por último Estela Masa ahí está levantando la mano ahí está felicidades después nos contactamos con vos Estela y por último ahí está ¿quién está compartiendo? ¿yo? ¿está bien? sí, sí compartí si querés la última está ahí está sí, la sorpresa que para aquellos que obviamente participaron y estuvieron hasta el final tenemos un descuento exclusivo para quienes asistieron hoy el descuento tienen que ingresar a la página elegir el producto y tienen una sección para colocar el código de descuento que es Reconecta queremos que reconecten con sus bacterias intestinales así que los invitamos a todos a poder acceder a este programa a poder participar y también ser parte de nuestra comunidad que para nosotros es sumamente importante poder contar con la participación de todos ustedes así que espero que todos puedan participar y en principio pedirles muchísimas darles las gracias por haber participado no sé si Wada o Suri quieren decir algo más Cata y si no la verdad que no, un placer un placer estar acá juntos y juntas hablando de este tema que como decía en un comienzo nos apasiona espero que les haya ayudado que se haya interesado y que se puedan llevar las recomendaciones a casa y justamente reconectar con las bacterias y que nos compartan los cambios que vayan haciendo o que les gustó más o que los inspiró eso está muy bueno para seguir creando comunidad que en el fondo lo que queremos es que la gente se alimente mejor se enferme menos es nuestra gran misión es nuestra gran misión y para eso estamos acá así que y también agradecerle a todo el equipo de Rewel que está por detrás que no está hoy acá pero bueno hay muchísimas personas detrás está Emilia acá también presente del equipo de ciencia así que bueno muchísimas gracias Wadi si querés volver un segundo a la diapodo anterior así si quieren pueden sacar una foto del descuento reconecta recuerden que es exclusivo va a estar solo habilitado unos días y es para invitarlos a todos a participar de nuestro programa Evolución Continua y conocer el estado de su microbiota intestinal para poder mejorar hábitos y mejorar su calidad de vida hoy y en el futuro así que les agradecemos muchísimo Adiós Hasta luego Chau chau